que tal amigos de lo más viral tv bienvenidos nuevamente antes de iniciar te invitamos a suscribirte a darle a la campanita y a dejarnos tu comentario chisme 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 canelo álvarez versus genadi goloski la tercera batalla la tercera es la vencida dicen y para los fanáticos del boxeo este es el tercer capítulo de un duelo de esos que los libros del deporte los puños perpetuarán canelo álvarez versus genadi goloski la tercera batalla es un pedazo de historia del publicismo porque además de ser dos de los mejores guerreros de las últimas décadas han protagonizado entre sí combates memorables y por fortuna tienen energía para uno más el que desarrollarán este 17 de septiembre en el team móvil arena de las vegas en nevada el mexicano expondrá los cinturones del peso super mediano donde reina en cuatro de las organizaciones principales por lo tanto pelearán por el título absoluto de la categoría será la tercera vez que se enfrenten sobre un ring tras el empate de 2017 y el ajustado y controvertido triunfo de canelo en 2018 esta pelea es una de las más esperadas de los últimos años que atrae a millones de fanáticos de todo el mundo canelo álvarez sabe que después del fiasco que resultó su ascenso al peso de semis pesados donde perdió categóricamente contra el ruso dimitri bíbol hace apenas tres meses en el mismo ring al que se subirá este 17 de septiembre sin embargo nada de eso quita que sea un boxeador de los mejores libras por libra de los últimos años ahora buscará reponerse en un peso en el que se sienta mucho más cómodo y pueda hacer valer el poder de su pegada el de guadalajara está en plenitud a sus 32 años y tendrá ante su rival que quiere vengarse de los dos combates anteriores en los que muchos sintieron que había ganado jenadi goloskin este enorme guerrero nacido en kajakstán tiene 40 años y si bien era campeón mundial de los medianos de la federación internacional de boxeo su inactividad lo sumía en una incógnita sin embargo el desafío de poder demostrar que en las dos peleas anteriores frente a canelo álvarez fue perjudicado por los fallos fue más fuerte jenadi goloskin volvió a entrenarse y se subió nuevamente al ring en abril cuando noqueó al japonés ryota murata en siete vueltas y retuvo su cinturón goloskin tiene un récord magnífico y sólo esas dos peleas con canelo se lo han manchado con un empate y una derrota el altísimo portaje de triunfos por knockout es toda una señal de alarma para canelo que no puede bajar la guardia tanto el mexicano como el kajakstán llegan este choque con similares posibilidades aunque hay un detalle que no se puede soslayar los anteriores choques fueron con el peso mediano de 72 mil 500 kilogramos donde ambos se sentían a gusto ahora serán unos kilos más en la categoría de los super medianos donde canelo álvarez ya ha probado ser idóneo y llenar y goloskin es una incógnita este aspecto nos lleva a pensar que el de guadalajara cuenta con una leve ventaja y será el ganador en las tarjetas por un margen apretado victoria de canelo álvarez por decisión si te gusta nuestro contenido te invito a suscribirte dale a la campanita y sigue disfrutando de lo más viral tv